Hola, buenas tardes queridas consultoras, feliz y bendecida tarde. Iniciamos con nuestra conferencia de campaña 13, el lanzamiento de campaña 14. Vamos a tener muchas ofertas para campaña 13, pero también muchos lanzamientos que vendrán próximamente para nuestra campaña 14. Entonces vamos a estar súper atentas, recuerden enviarme los comentarios por el chat, vamos a tener como siempre nuestras rifas y nuestras actividades. Entonces, bienvenidas, vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Bueno, mientras nos va cargando aquí los videos, vamos a ir leyendo nuestros comentarios. Tenemos ya varias personitas conectadas, recuerden saludar por el chat, escribir su nombre, de dónde nos están viendo, para ahorita hacer las actividades de las rifas por participación. En muchacho fünf, de dónde nos están viendo, en Tonderdad de la Ciudad 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 de Madrid a partir de las que trabajan en la Ciudad de 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 Too GOOD. Marcha 19 upload de estarove. ¡No la videostra más información es assistida主 mundo leerse dés menusfte bir Prosecones de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Gu他說. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a repasar luego nuestras mejores ofertas para amor y amistad, para adelantarnos amor y amistad, y algunos lanzamientos para campaña 14, y luego al final vamos a conocer nuestros incentivos, que son los premios por pasar pedido, que vamos a tener para campaña 3D y Cato. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con nuestro lanzamiento de nuestra fragancia de la línea impredecible, que vamos a tener un nuevo lanzamiento de esa familia. Entonces vamos a ver. Bueno, vamos a tener un nuevo lanzamiento que se llama Impredecible de Rosé, que se une a nuestra familia de fragancia femenina impredecible. Y tiene entonces pomelo rosa, jazmín de zapac y sándalo. Aquí lo podemos mirar. Y tenemos muchas ofertas en nuestra revista interna. Eres audaz, libre y reverente. Tú eliges cada día cómo expresar tu sensualidad, siempre a tu manera, desafiando este tipo. El mundo puede ser predecible, pero tu fragancia jamás. Entonces vamos a tener ese gran lanzamiento. Nuestra fragancia impredecible fue todo un éxito. Y ahora nos vamos a ir con esa segunda línea de nuestra fragancia impredecible. Viene entonces a 62 en set con máscara multi-media y delineador a 72.900. Y por la compra de cada impredecible puedes adquirir el morral ANI a solo 59.000 pesos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, está súper lindo. Tenemos ya varios participantes. Bienvenidos. Acá estáis leyendo también el chat. Esta Marta, Beatriz García, María Isabel Rico, Jaime Alberto Sánchez, Dora Maya, Kelly Camayo. También nos escribió María Lígara Seguro. Bienvenidas. Vamos a estar entonces compartiendo un rato con nuestros lanzamientos para la campaña. Todos tenemos ahorita en campaña 3. Recuerden que nuestra facturación inicia el 1 de septiembre, que es este jueves, para que vayan ya empezando a reclamar sus catálogos, empezar a mirar sus pedidos. Bueno. Adicional también política, vamos a tener el lanzamiento de un splash que se une a la familia de Natural Cake, que es Golden Vanilla. Natural Cake, tiene un aroma oriental dulce, aroma que te conecta con tu atardecer favorito, envolvente de aroma brutal a vainilla, con toques de jengibre, combinados con ligeras notas de chocolate. Entonces, es un nuevo splash que se viene a unir a nuestros splash de Natural Cake. Y está en nuestro catálogo a 24.900. Ahí podemos mirar en la pantalla, está tardando un poquito como en realizarse. Bueno, aquí tenemos entonces nuestro nuevo splash, Golden Vanilla, para que lo tengan en cuenta. Recuerden que la presentación del splash cambió y los nombrecitos, pero siguen siendo el mismo aroma. Para que lo tengan en cuenta, y ya tenemos este nuevo aroma nuevo. Tenemos también por acá a María Isabel, María Pida Acevedo, Paula Ozan, que nos saludan. Bienvenidas, ahí nos vamos uniendo a esta conferencia. Bueno, entonces, acá vamos a dar un repasito a nuestros splash de Natural Cake. Como hemos tenido algunas confusiones por los cambios en la presentación y en los nombrecitos, vamos a repasar toda esta familia de Natural Cake. Entonces, tenemos a Romantic Rose, que ahora es Red Rose Day. Entonces, es bueno que le tomemos un pantallazo en este momento a esta imagen, porque algunas me han escrito, ay, Laura, ¿cómo es que se llama este que antes se llamaba Romantic Rose? ¿O cómo es que se llama ahora el que se llamaba Floral Bloxon? Bueno, entonces, tomémosle pantallacito a esta lámina, porque aquí nos explican cómo es el nuevo, la nueva presentación del splash y cómo es el nombre nuevo. Entonces, recuerden, Romantic Rose, que era el rojito, ahora es Red Rose Day. ¿Cuál es el color rojo? Ingredientes, la rosa de Bulgaria, la sensación es sensualidad y pasión, y la familia alfactiva es floral. El que antes era coconut, ahora es green coconut, que es el empaque verde, el ingrediente es coco, la sensación es energía, y la familia alfativa es frutal. Bueno, el que antes era el floral bloxon, ahora es pink bloxon, que es rosado, el ingrediente es flor de cerezo, y la sensación es feminidad, y es una familia alfativa floral. El que antes era berry energy, ahora es purple berry, que es morado, el ingrediente es la valla negra, la sensación es activa para las experiencias emocionantes, y la familia alfativa es frutal. Y ahora se nos une este nuevo lanzamiento, que es el golden vanilla, que es de color amarillo, el ingrediente es la vainilla, y conecta con su atardecer favorito. La familia alfativa es oriental. Entonces, tómenle pantallazo a esta imagen, que nos va a servir para esa venta de los splashes. Mientras ustedes van tomando los pantallazos, yo voy mirando a quien más se unió, Luz Helena, Ángela Moreno, Viviana Yepes, María Eugenia Ruiz, bienvenidas, recuerden que también pueden hacer sus preguntas por el chat, y acá las vamos entonces a responder para todos. Bueno, vamos entonces a continuar, yo creo que ya le tomaron el pantallazo a esta laminita, que es súper importante, para que todas la tengamos ahí presente, y podamos vender nuestros splashes. Y vamos a continuar, entonces, hasta aquí, con nuestras novedades de ética, y vamos a continuar con Sison. Vamos a tener entonces una edición limitada en nuestra colección Studio Look, que va a tener una nueva presentación. Entonces, vamos a tener los mejores productos de Studio Look, con una edición limitada, con una presentación de edición limitada, que va a tener pues más color, enciende tu look, por más tiempo. Vamos a tener entonces, en SES, nuestra paleta 5 en 1, más el spray fijador de maquillaje, a solo 64.900, y va a incluir un labial líquido Studio Look, por la compra de cada set. Entonces, vamos a tener los tres productos, entonces, vamos a tener los tres productos, por 64.900. Recuerda que nuestra paleta 5 en 1 de Studio Look, tiene rubor, tiene iluminador, tiene contornos, y adicional, aparte que lo podemos utilizar como iluminadores, y como rubores, lo podemos utilizar también como sombras, para hacer un maquillaje muy cálido, entonces, ahí, tienen ese tip, de esta 45 en 1, que se puede utilizar como sombras, y se puede utilizar también para el sustro, como rubor, iluminador, y contornos. Viene también en diferentes tonalidades, en rosa, o más cafecitos, para las que quieran, de pronto, más cobre, o más dorado, y la vamos a tener, entonces, a 64.900, con los tres productos. Y por level, vamos a tener las siguientes novedades. Mientras nos carga, ahí, vamos a mirar quién más se ha unido, Manuela Úsuga, también está con nosotros. Bueno, recuerden que ustedes se pueden suscribir al canal de YouTube. Ese es un canal de YouTube, por el que yo normalmente hago las conferencias, porque es mucho más cómodo. Todas en nuestros celulares tenemos YouTube, y no tenemos que descargar ningún tipo de aplicación para unirnos a nuestras conferencias. Entonces, me parece mucho más cómodo para que todas nos podamos unir. Adicional a eso, ya hemos venido también haciendo nuestras conferencias presenciales, hemos estado ya en Jericó, en una conferencia en Pueblo Rico, hemos estado también ya en Ciudad Bolívar, y estamos luchando, pues, como por conseguir nuestros espacios para que nos veamos también presencial. Les pido que se suscriban al canal, porque ahí les van a estar avisando cuando yo voy a montar un video nuevo, o cuando programo alguna conferencia virtual, les va a salir la notificación para que se unan. Próximamente les estaré también montando videos de maquillaje, les estaré montando videos de cómo compartir catálogo digital por las redes sociales, cómo generar más ventas por las redes sociales, entonces, para que se unan conmigo. Y estén suscritas al canal de YouTube, y cuando yo suba estos videos, que les voy a hacer, solamente les aparezca la notificación y ya ustedes lo puedan ver. Bueno, vamos a continuar acá, que ya nos cargó la presentación del DVD. Entonces, vamos a tener una súper oferta para campaña 13 con la línea Noctur Serum, vamos a tener el set Noctur a solo 112.000, donde van a tener los cuatro productos de la línea Noctur Serum, donde vamos a tener la nuestra limpiadora, que es una limpiadora de limpieza profunda, que es un gel de limpieza facial antipolución. Recuerde que nosotras todo el tiempo estamos expuestas a la contaminación, a la polución del medio ambiente, y esta limpiadora es antipolución para dejar nuestro rostro súper limpio de toda esta contaminación. Vamos a tener el contorno de ojos, que minimiza las bolsas, las ojeras y las patas de gallo. Es un tratamiento nocturno para el contorno de los ojos, y vamos a tener, por supuesto, el suero nocturno, que es un serum activador para el rostro, reduce las líneas de expresión, suaviza, y suaviza las líneas del cansancio. Y, obviamente, tenemos un nuevo lanzamiento que hace poco se unió a esta línea de Noctur Serum, que es el poderoso efecto de estos, que es el Noctur Hidratante, que desintoxica y revitaliza. Es un hidratante en spray con ácido hialurónico y vitamina B3 y B5. Entonces, vamos a tener todo este sed por 112 mil. Es un súper precio para que lo ofrezcan a sus clientes, a los clientes de este suero nocturno, para que se los encarguen esta campaña con este súper precio. Adicional, vamos a tener un lanzamiento de nuestra máscara de pestañas de Level, se llama Level Definition. Es una alta definición con efecto multiplicador de pestañas. Esta máscara de pestañas viene con vitamina E y ceramidas. Viene con cepillo con dos acciones, que una engrosa como un cepillo y la otra define y se paga como un peine. Y esa prueba de agua viene a 39 mil y por la compra de la máscara, entonces, nos va a venir el delineador. Bueno, vamos a mirar ofertas para Campaña 3 y ahorita vamos a ver unos videos de cómo usar esta máscara de pestañas, cómo usar los labiales de ética. Vamos a tenerla haciendo y así vamos a empezar a aprender un poquito también de maquillaje. Bueno, vamos a mirar a quién más ha unido. María Fernanda Franco, también bienvenida. Recuerden cualquier pregunta de productos, lanzamiento, a veces tenemos dudas sobre productos, de cómo se usan. Me han dicho, a veces cuando estoy por así en campo haciendo las visitas, haciendo las reuniones, nos han salido duditas de cómo se utilizan estos tratamientos faciales. Recuerden que ustedes también pueden preguntar por aquí, por el chat, para que todos tengamos la respuesta. Bueno, vamos a mirar las ofertas para Campaña 3. Recuerden que ya se acerca la fecha de amor y amistad. Y que como cada fecha especial, ética siempre nos da la oportunidad de comprar ofertas a más bajo valor para que podamos vender en esas fechas especiales. En este momento estamos en preventa de amor y amistad. Inclusive hoy estoy cerrando la televenta para las chicas que participan. Yo el día viernes les estuve enviando un mensajito donde podían ver las ofertas que me las pueden solicitar a mí. Y el día de hoy las estoy cerrando. Por si alguna no la ha visto, les llevo el mensaje el viernes pero no las vio. No, recuerden que esas ofertas solamente se pueden solicitar por medio de la gerente de zona y que les llegan con su pedido de campaña 3. Estas ofertas suman para puntos de premio, pero debemos igual pasar el monto mínimo porque son ofertas especiales que nos están dando la oportunidad de hacer una venta incremental. Entonces la que pronto todavía no las haya mirado, aún estamos a tiempo. Yo debo pasar a más tardar el día de hoy el informe con todas las que van a comprar y para que les pueda llegar con su pedido de campaña 3. Cuando se pagan, se pagan con ese mismo pedido de campaña 13 que recuerden que facturamos el 15 de septiembre, campaña 14. Esta es una campaña relativamente corta para que aprovechen y pasen sus pedidos en primer día de facturación y podamos tener mucho más tiempo de entregar y cobrar. Bueno, vamos a mirar entonces estas ofertas. Vamos a tener ofertas con la fragancia Vibranza Blanc y la RecPow. Elige una fragancia y complementala con un labial o una máscara para armar el set. Perfecto. Entonces, convierte la fragancia en set por solo 2.900. Es decir, la fragancia normalmente cuesta 75.900. Si yo la quiero con un labial o con una máscara de pestañas, la agrego por 2.900 pesos más. Es decir, que me quedaría en 79.000, más o menos, 78.800. Bueno, entonces tenemos la Vibranza Blanc a 75.900 y la RecPow a 83.900. Recuerden que ustedes pueden escoger con qué lo complementen. De la opción 1 viene la RecPow con el color Fizz Duo Tattoo, pimienta caliente, más las bolsas con ese código de ahí. ¿A cómo me queda? Entonces, recuerden que si lo complemento, me sube 2.900 pesos más. Que nos quedaría a 86.900 la opción 1. Con la misma RecPow, sería RecPow, la máscara, más un size, aprueba de agua, más bolsa. Y nos quedaría en el mismo valor 86.900, valor catálogo. Obviamente, ahí vamos a tener nuestro descuente de consultora. La opción 2, entonces, ya es con nuestra Vibranza Blanc, que está a 75.900 sola. Si la ponemos en C, nos queda a 78.900. Y viene entonces la opción 2, que es la Vibranza Blanc, más el color Fizz Duo Tattoo, pimienta caliente, más la bolsa a 78.900. La opción número 4, la Vibranza Blanc, la Mega Full Size, aprueba de agua, más la bolsa, igual también a 78.900, precio catálogo. Para que también lo sepan y diferenciar con sus cartas, que a veces tenemos como duditas con esas cosas. Bueno, Ana María Zapata, Yuli, Yuli Álvarez, Paula Molina, Estaport, Guillermina Molina y Paula Molina. Bueno, ahí vamos también conectándonos más personitas. Bueno, esa ya está totalmente clara. Recuerden que si quieren cualquiera de esas opciones, le suman 2.900 al valor de la flagrante. Entonces, por level, vamos a tener la oferta de las flagrantes de Spa Collection a 62.000 pesos en C. ¿Qué viene? Entonces viene la colonia Spa Collection más el jabón líquido para mounds, ambos productos por 62.000 pesos. En ambas presentaciones, que es la de Nectarín Royale o la de Lavanda. Y por Sison, vamos a tener entonces la Sweet Blanc, que es una de las fragancias más vendidas de Sison, a 37.500. El 96% de las chicas dijo que ama su aroma, es una de las fragancias más vendidas de Sison, el 82% de las usuarias siente que su aroma permanece todo el día, es fuerte, dulce y sensual. Disfruta siendo el centro de la atención de las miradas. Y entonces establece 37.500, valor catálogo. Estas ofertas son valor catálogo, recuerden que a nosotros igual nos da el descuento. Bueno, ya de nuestra revista interna, de nuestras ofertas ganan más, vamos a tener también muchos sets para amor y amistad. Espérenme un momento. Bueno, vamos a tener aquí, por ejemplo, el set de la Expression, el set de la Medical Lixir y el set de la Mitro. A 39.900, 75.000 y 29.900. Vienen listos para regalar, es decir, por su bolsita de regalo. Y vamos a tener también una arma de oferta que viene en nuestra revista interna, donde vas a poder adquirir uno de esos productos a 39.900, 3 por 99.900, 5 por 45.900, o los 8 productos por 210. Ya los vamos a mirar. Para cada uno de los más participantes, Mabel Lanzaro, Angie, Nancy Viviana Moreno. Bueno. Fíjense que no me ha querido cambiar. La diapositiva. Para que se me la puedan mirar. Para que podamos mirar cuáles son los productos. Bueno, ahí ya me cambió, ya lo podemos mirar. Tenemos a Andrea Muñoz también. Bueno. Ahí ya podemos mirar cuáles son los productos de armas ofertas. Tienes un segundo. Celular. Bueno. Ahí ya los vemos mucho más grandes para que los puedan mirar. También está aquí Teresa Ortiz. Bienvenida. Bueno. Tenemos entonces dentro de este Arma Tupac, tenemos a la fragancia Lipolo, Dorsal Inspired, Vibranza, Biorresist, el óleo de vitamina C de Biorresist, la fragancia auténtica, la Pulso, la Nitro Intense y la crema de litro de Natural K. Entonces, ahí ustedes pueden escoger una por 39.900, tres por 99.900, la 5 por 145.900 o los ocho productos que están acá en la imagen por 210. Para que ustedes lo tengan también ahí clarito, que a veces también eso nos causa confusión. Bueno. Y vamos ahora a hablar de nuestros lanzamientos para campaña 14. Vamos a tener lanzamientos de maquillaje. Necesitamos explotar esa línea que tenemos tan espectacular. Es nuestro maquillaje. El maquillaje que nosotras tenemos por Essica, Lebel y Saison es espectacular y nosotros tenemos por Cultura, por ejemplo, Antioqueñas, que nos encanta el maquillaje y nos encanta vernos bien bonitas. Entonces, tenemos ahí todo para explotar nuestras líneas de maquillaje. Vamos a empezar a subir más estados de maquillaje. Recuerden que ustedes pueden sacar todas estas imágenes de productos de lanzamiento, de productos de maquillaje, de los materiales de redes sociales que están en nuestra aplicación de Essica conmigo. O también cuando ingresamos por Somos Velcro en las tres rayitas podemos también sacar nuestros materiales de redes sociales. Yo les voy a montar un video de pronto hoy o mañana de cómo publicamos materiales de redes sociales por acá mismo por YouTube. Entonces, ahorita cuando termine la conferencia, las que pronto todavía no le han dado suscribir ahí abajito, denle suscribir para que les lleguen todos estos videos que vamos a estar montando por este mismo canal de YouTube. Hay que aprovechar ya todas estas redes sociales, hay que aprovechar que ya llegamos mucho más fácil a todas ustedes por estas redes sociales. Por acá también está Claudia Ríos. Bueno, vamos entonces a mirar todos estos lanzamientos. Vamos a tener lanzamiento de Color Fist con un nuevo labial Liquid Tattoo. Es una versión de nuestro Duvo Tattoo, pero en labial líquido como los labiales que tenemos de Estudio Look de Saison que son súper buenos. Entonces, vamos a tener la misma tecnología del Duvo Tattoo, pero ahora en un solo paso, que es un labial líquido que se llama Liquid Tattoo. Entonces, lo vamos a tener a 25900, que es un labial de Color Fist que nos va a dar color mate por 24 horas. Entonces, vamos a mirar cuáles son los beneficios de este labial. Entonces, ¿por qué será un éxito? Porque lo tiene todo. ¿Qué tiene? Máxima duración 24 horas. Acabado mate, que es el favorito. Ya ahorita por tendencia de la moda, la mayoría de nosotras utilizamos es labial de tono mate y ya no brillante, como hace algunos años era la tendencia. Es a prueba de todo, de comida, de besos, de aguas, de todo. Es no transfer, tiene 20 tonos ganadores de tendencia, tiene una textura ligera, no sentirás que lo llevas puesto, no se va a sentir el labio acartonado, ni tieso, no vas a sentir que lo llevas puesto. Entonces, es un labial de 24 horas, mate, indeleble, con textura ligera. Va a ser espectacular. Así como se han vendido tantos labiales de estudio look mate, este nuevo lanzamiento va a ser un éxito. Entonces, recuerden que este viene para campaña 14. Vamos a ver el video. Mi secreta para labios más voluminosos con el nuevo labial Colorfit Liquid Tattoo. Vas a necesitar un tono oscuro como este rojo vintage y uno más claro como este nude decidido. Y primero aplicamos el más oscuro en todos nuestros labios. ¿Y qué tal el acabado mate tan espectacular de este nuevo labio? Además, les cuento que seca súper rápido y se siente súper suavecito los labios. No se transfieren y se corre con absolutamente nada. Aquí se la prueba del beso y del té y mire. Nada. Pero ahora sí sigamos con el truco. Vamos a aplicar el labial más claro solamente en la mitad y vamos a difuminar muy bien con la yema de nuestros dedos. No olviden hacerlo también arriba. Tiene que quedar muy bien difuminado y así logramos este look de labios más voluminosos. Las invito a que como yo se enamoren del Liquid Tattoo. Espectacular. Bueno. Entonces, recuerden que este va a ser para campaña 14. Y va a venir a un valor de 25.900 en valor catálogo. Bueno. Vamos a... Vamos a tener también un volumen que es una nueva máscara de pestañas que ya vamos a mirar sus beneficios. Va a venir a 25.900. Y porque ese era un éxito, entonces, va a tener 36 horas de larga duración. A prueba de todo. A prueba de agua, sudor y lágrimas. El beneficio favorito de las consumidoras es una fórmula segura que no daña tus pestañas y no se corre. Entonces, recuerden que podemos comprar cualquier máscara de pestañas en el mercado, en la tienda del peluquero. Pero recuerden que nuestro maquillaje es científicamente comprobado, testeado, por desmatólogos y oftalmólogos. Y que siempre va a tener ese cuidado con nuestras pestañas y con nuestros ojos. Tiene, entonces, 36 horas de volumen indestructible, 20 veces más volumen a prueba de todos. Vamos a ver, entonces, el video. Si tienen alguna duda, recuerden que la podemos comentar por el chat. Como mis pestañas pasan de esto, a esto con la nueva máscara Color Fix Ultimate Volume. El primer paso siempre va a ser en crecer. Por muy bien. Recuerda eliminar el exceso del cepillo de esta, así no te mancharás. Me encanta este cepillo porque tiene cerdas cortas para volumen y cerdas largas para elevar. Ahora vamos a utilizar las cortas. Ubica tu espejo siempre debajo de tu cara, así vas a poder ver muy bien tus raíces. Aplica el producto en zig-zag siempre desde la raíz, empezando por las pestañas centrales. Usa el extremo del cepillo para las externas y para las índegas. Y ahora nos vamos para las puntas. Aquí uso las cerdas más largas. Aplícalo en cada una de tus pestañas para crear este efecto de abanico. Y recuerda, deja secar muy bien entre capa y capa. No olvides las inferiores y así tienes 36 horas de volumen indestructible en tus pestañas. Bueno, ¿cómo les va apareciendo estos lanzamientos? Pueden dejar ahí los comentarios en el chat. Acá tenemos otros participantes. Rocío Arboleda. Luz Inés Muñoz. ¿Cómo les va apareciendo estos dos lanzamientos de maquillaje? De Color Fist. Nuestro labial. Y nuestra nueva máscara de pestañas. Miren, súper chévere ese cepillo que viene con cerdas cortas y cerdas largas para atacar todos los frentes de nuestras pestañas, que es dar volumen. Y obviamente que estén más largas. Bueno, vamos entonces a repasar porque será un éxito. Entonces, 8 de cada 10 mujeres aseguran que sus pestañas se ven muy abundantes. O sea, esto es la encuesta de las personas que ya lo han probado. 9 de 10 mujeres afirman que la máscara es de larga duración. 8 de 10 mujeres aseguran que la máscara no se corre. 9 de 10 mujeres perciben color negro ultra intenso desde la primera pasada. Y 9 de 10 mujeres afirman que la máscara es un producto de calidad luego de probarla. Entonces, vamos a tener estos espectaculares lanzamientos para campaña 14. Entonces, vamos a estar súper atentas para empezarlos a promocionar una vez montemos nuestro pedido de campaña 13, que se sube ahorita el 1 de septiembre. Y empezamos entonces a promocionar en nuestros estados todos estos lanzamientos para que los vamos vendiendo súper bien. Bueno, lista para poner los nuevos imparables de Color Fist, aprueba. Entonces, para el labial Liquid Tattoo, aplica el labial en tu antebrazo y espera que esté totalmente seco. Échale agua, pasa tus dedos, enseña la magia, no se corre. 24 horas de duración. Y para la máscara Ultimate Volumen, vamos entonces a hacer el reto de aplicar la máscara en tus pestañas con movimientos de zigzag desde la raíz hasta las puntas. Esperar a que esté totalmente seca. Pasa tus dedos suavemente sobre las pestañas, no se corre. 36 horas de duración. Increíble, ¿cierto? Ofrécelos a mujeres imparables a prueba de todo, como tú. Entonces, vamos a empezar a ofrecer estos lanzamientos de campaña 14. Por parte de Level, vamos a tener un lanzamiento de nuestra familia mítica. Vamos a recibir entonces a la mítica Lumière, que es una nueva fragancia, un deslubrante y sofisticado buque de jazmín de la India. Se contrasta con las más modernas y afrutadas nortas de orquídeas. Vamos entonces a tener un top en ventas con esta nueva fragancia. La mítica Lumière pertenece a la submarca femenina número uno de Level, que es la mítica. Está creada por el perfumista francés Jean Christophe, reconocido a nivel mundial. Es un aroma ganador, aroma floral, la familia olfativa más grande del mercado femenino. De muy alta concentración, es un perfume de muy alta concentración y muy larga duración. Brilla como la diosa que eres. Y adicional, vamos a tener otra fragancia de lanzamiento por Saison, que es la Nitro Ultimate. Es adrenalina, lujo, velocidad, manejas todo. Nueva fragancia de la línea número uno masculina de Saison, que es la Nitro. Bueno, ese nuevo perfume Nitro Ultimate va a venir en set Nitro Ultimate a 50, perdón, el set a 51.900 con el desodorante Trash. Ahorita creo que está en nuestra interna, también en pre-lanzamiento. Acá tengo la interna, donde la vamos a poder comprar en pre-lanzamiento a 29.900, en set con la nitro tradicional negra a 46.900, o en set con la Dancing Sun Set a 45.900, o con la pera in-log a 46.900. La pueden mirar en nuestra guía de negocio, que está acá, donde viene el pre-lanzamiento. Listo, para que la puedan pedir. Recuerden que también pueden pedir el probador, que se encuentra en el catálogo normal, para que puedan también hacer percepción de la fragancia a sus clientes. Bueno, hasta ahí vamos a tener entonces nuestros lanzamientos, nuestros y nuestras ofertas para campaña atrás y nuestros lanzamientos para campaña 14. Ese labial por acá, no me están haciendo un comentario de que es espectacular. Yo me muero por probarlo, la verdad, a mí no me ha llegado tampoco. A veces me llegan los productos de lanzamiento para que se los enseñe a ustedes en las visitas, cuando nos vemos por ahí en reuniones. Aún no me ha llegado, pero yo creo que va a ser espectacular, porque la línea de estudio look de Saison, nuestro labial es mate, han gustado muchísimo, son de muy buena calidad. Ahora, este nuevo labial, que es de la familia del dúo Tattoo, debe ser espectacular. Bueno, vamos aquí a mirar entonces nuestros incentivos. Recuerden que cada campaña tenemos incentivos para las consultoras que nos refieren otras chicas que quieran vender. Recuerden que es muy fácil, solamente nos dan el dato de la chica que quiere vender. Nosotros la llamamos, la contactamos, le hacemos la incorporación. Y si ambas logran pasar dos pedidos, ustedes van a tener entonces su reconocimiento de parte de la empresa. Para esta campaña 13, entonces tenemos, por una referida a la Nitro, más la máscara de cabello de Lebel, que es espectacular, es de la línea Spert, y es una máscara nocturna, que la aplicamos, no mancha la almohada, no deja ningún tipo de residuo en nuestra cama, y nos deja el otro día, para el siguiente día, lavarnos el cabello, un cabello espectacular. Por dos referidas, entonces vamos a tener la Nitro, la mascarilla para el cabello de Lebel, una fragancia de Mock, y una crema perfumada mía. Por tres referidos, vamos a tener todos estos, más la fragancia auténtica, y un contorno de ojos, de éstica. Y por cuatro referidos, vamos a tener entonces este paquete de productos, más un edredón de cama doble. Vamos a mirar el video. ¡Gracias! Bueno, ahí teníamos el video, donde nos explican que por cada referida, entonces vamos a tener un premio mucho más grande. Recuerden que a veces algunas me preguntan, ay, es que yo no refiero porque sí queda mal, no hay problema, o sea, cuando nosotras referimos otra amiguita, no es que tengamos que responder por la deuda de ella ni nada, para eso nosotras hacemos las validaciones pertinentes, y ya es simplemente como estar muy pendiente de la amiguita, mira, tenemos que montar las dos campañas, la primera, la segunda, para poder que nos llegue el premio. Bueno, por acá tenemos Juliana Ramírez, que también nos está mandando mensajito. Bueno, bueno, vamos a continuar. Espérenme. Espérenme un momento para que revisemos también antes de terminar todo lo que son nuestros incentivos por pasar pedido. Vamos a tener entonces nuestro grill eléctrico. Esta campaña vamos a tener divididos los premios de la siguiente manera. Las chicas que son constantes o de pronto dejaron de pasar la campaña anterior, vamos a tener entonces este premio, que es un grill eléctrico en uno. Este grill eléctrico tiene una particularidad. Algunas me han dicho, ay, nosotros ya hemos recibido sartenes eléctricos, pero este no es un sartén eléctrico, es un grill. ¿Cuál es la diferencia? Este grill viene con un compartimento que viene con tapa de vidrio. Este compartimento nos va a hacer las veces de una olla de dos litros. Es decir, yo en ese compartimento puedo realizar roces, puedo realizar papas, puedo realizar como todo el acompañamiento de la comida. Y alrededor vamos a tener el compartimento para asar, para el compartimento de sartén. Entonces, vamos a tener dos en uno. El sartén eléctrico más la olla de dos litros. Y es todo en uno. Es decir, yo con este grill eléctrico voy a poder hacer una comida completa en ese mismo grill y solamente conectándolo a la luz. Entonces, va a ser muy práctico. Yo lo puedo llevar para alguna parte, lo puedo llevar para una fiesta, lo puedo llevar, por ejemplo, para un viaje. Solamente lo conecto y voy a tener una olla de dos litros y voy a tener una asadura. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no es el mismo sartén eléctrico que nos hemos ganado las veces anteriores y viene también con su tapa de vidrio para la olla incorporada de dos litros. Ahí vamos a tener también la oportunidad de realizar diferentes preparaciones con solamente este grill eléctrico. Entonces, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir por el chat. Está súper bueno porque ahí puedes de una vez poner carnes, chorizos, huevos, vegetales a cocinar y en la olla podemos hacer complementos como sopas, arroces, demás. Entonces, solamente necesito este producto para hacer una comida completa. Vamos a tener este grill campaña 13 con 14 y vamos a acumular 450 puntos entre las dos campañas. ¿Qué no quiero el grill eléctrico? También podemos tener la oportunidad de escoger el pack ganador que viene con nuestra fantasía azul, la exprecio, la fragancia Prince y un set de collar más jaretes de marca final. Y ustedes saben que los accesorios son de muy buena calidad y tienen muy buen valor en el mercado. Entonces, ustedes pueden escribir escoger entre la oportunidad del pack ganador que tiene una oportunidad de 140 mil o el grill eléctrico dos en uno que es con olla de dos litros incluida. Bueno, y para nuestras consultoras que van a hacer su primera campaña, o sea, que apenas van a ingresar al negocio, ellas van a participar por sanduchera. Listo, para que lo tengan en cuenta, por si hay alguna niña nuevita en esa conferencia, participan por sanduchera, luego van a tener la oportunidad de participar también por estos otros premios. Pero el primer premio para ellas va a ser la sanduchera 13 con 14, nos llegan la 14, también por 450 puntos. Bueno, chicas, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Para que pasemos a nuestras rifas. Acá veo varias conectaditas y participando por el chat. Entonces, envíenme, porfa, todas tienen mi número de WhatsApp. En este momento, a mi WhatsApp, el producto de lanzamiento que más les gustó. Y las primeras que me escriban con este producto de lanzamiento que más les gustó, se van a llevar premio de nuestras rifas. Tenemos dos, cuatro, seis, ocho, nueve productos, o sea, nueve ganadoras. Las primeras nueve que me escriban a mi chat, me encantó el labial, o me encantó la máscara de pestallas, o me encantó la fragancia nitro de lanzamiento, o me encantó el quiero probar la mítica Lumière. Las primeras nueve. Nuestras, nuestros premios, por acá ya me están escribiendo, miren. Tengo entonces que ya me escribió María Isabel Rico, y dice que a ella le encantó el labial. Bueno, acá está. Ahí está, no la tengo. Bueno, tengo también a Yuli, que le encantó el labial, ya van tres. Yulián Arravimírez me dice que le gustó el labial. Doña Magnolia me dice que le gustó la máscara de pestañas. Yuli Arroyave me dice que le gustó el labial. Bueno, acá no la tengo registrada. Venga, dámela. Ya les voy a decir cuántos llevamos. Llevamos, entonces. Por acá me dicen que la máscara es pestañas. Yo algunas todavía no las tengo registradas. Entonces, a las que no tengo de pronto registraditas acá, les digo que me regalé el nombre y la cédula para poderlas registrar. Ustedes saben que siempre somos muchas consultoras en la zona 1915. Ah, y por acá me están preguntando. El número de él. Mi número es 313-889-1945. Somos 810 consultoras en este momento que estamos activas pasando pedido. Ustedes hay algunas que todavía no las tengo guardaditas en el celular. Por acá me dice, rocío, alzate que la máscara. Entonces, llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Llevamos ocho. Todavía tengo un cupo para otra que en este momento me escriba para nuestros regalitos. Bueno. Bueno, de acá ya tenemos. Ah, bueno, Fabio y Jesús Osorio. Yo me había escrito que el labial. Todavía tengo un pendiente, un ganador. Entonces, recuerden escribirme las que estamos aquí conectaditas. Hay varias. Y, bueno, pero acá voy a recibir uno. Recuerden que estos premios, bueno, y acá cerramos entonces con María Eugenia Ruiz y Ana María Zapata. Entonces, ya tenemos nuestras ganadoras. Felicitaciones. Recuerden siempre estar muy atentas. Suscribirse aquí a este canal de YouTube, que es el que vamos a empezar a manejar con la zona 1915. Con nuestros videos, nuestros tips de maquillaje, nuestros tips para vender más, para nuestro negocio. Y esos premios, cada campaña nos llegan en nuestra caja de pedido. Yo los subo a un formato que me envía la empresa con su número de cédula y nombre y les llega en su caja de pedido de campaña 13. Si por alguna razón yo no sé, no les, no sé, no envían pedido en campaña 13. Ya me estoy trabando. No envían pedido en campaña 13. Ya pierden la oportunidad de ganar el premio. O sea, no lo envían en la 14 ni en la que sigue. Solamente lo envían en la campaña donde se realizó la conferencia y donde fuimos ganadores. Sí, también ya Claude te había contado y a Luz Helena. Recuerden que voy a estar montando, ahorita voy a hacer un video con compartir catálogo digital para que vendamos más. El ejercicio lo habíamos hecho con las chicas que asistieron estos días a la conferencia en Ciudad Bolívar. Y es muy bueno montar nuestros catálogos por los estados solamente dando un clic el cliente va a poder mirar todos los tres catálogos Sica Levelization. Entonces, para que lo miren, suscríbanse en ahí, lo miran. Y vamos a tener varios videitos para que podamos vender más. Este resto de años sea muy bendecido para todas nosotras. Que tengamos muchísimas ventas y muchísima ganancia para nuestro fin de año con nuestras familias. Muchas gracias por haberse conectado. Dios las bendiga. Estén muy pendientes de estas conferencias que son muy buenas para que miremos las ofertas, los lanzamientos y de pronto nos debemos algún obsequio para nuestra casa. Dios las bendiga. Feliz tarde.